Bueno, encontré este canal de YouTube que estoy súper interesado, que habla todo sobre cómo científicamente exponenciar la capacidad de entrenamiento como de una persona y cuáles son las mejores prácticas y qué dicen los estudios científicos y todo, porque es como, bueno, no sé, lo estaba pensando, yo siempre estaba metidísimo en la vara, pero lo empecé a pensar como en profundidad, es como que si mi plan es hacer esto por los próximos 70 años, o los años que pueda, lo más inteligente sería como tener la mayor cantidad de información y hacerlo bien, ¿verdad? Entonces está, está chuso, madre, porque, no sé, siento como que uno, uno lee y uno aprende varas y hay como información ahí en el, la hemisfera de lo que es ser saludable, pero que no, tal vez no se necesariamente se mete demasiado en la vara. Y creo que es algo súper importante, en especial uno ya cuando está empezando a entrar en edades mayores. Sí, entiendo. Bueno, y hasta el momento que es como lo más tuanis o como el aprendizaje más, no sé, más tuanis de rescatar, tal vez. Tal vez como que no es, como que nada es obvio y como que hacer ejercicio, o sea, de todo, de toda la vara, como de todo el contexto, lo que estoy entendiendo es como hacer ejercicio no es intuitivo, o sea, como maximizar los esfuerzos y no es obvio. Y hay que pensar mucho como todo lo que uno hace y todo, ¿verdad? Porque es como uno, siempre se pregunta, yo siempre me pregunto, como madre, ¿qué tan diferente será la vida o el entrenamiento de un mayo olímpico o de un profesional como de la NFL, de la NBA? Como que tanto saben esos maes que uno no. Demasiado. O sea, el cuerpo de esos maes es como un experimento científico y es chiva meterse en la vara porque entonces uno empieza a aprender como que, madre, si uno come tanto antes de hacer esta vara, entonces te va a afectar de esta manera, hay una ventana después de esta vara y muchos son mitos y mucho bullshit. Al final del día, yo creo que lo más importante es nada más como hacerlo, lo que siempre decimos nosotros, como nada más que usted quiere hacer ejercicio, nada más vaya. Lo primero es concéntrese en cumplir una disciplina de hacerlo, pero si ya estás metido en la vara, ya llevas años haciéndolo, es como que, ¿qué tanto puedes profundizar en el tema? Como yo me acuerdo haberme empezado a leer varas sobre como correr, que era como, ok, la distancia entre tus pasos afectan al ritmo, ¿verdad? Y es como, y si es como si, puta, llegan a correr, madre, tres minutos el kilómetro, dos minutos cincuenta el kilómetro, es como, qué putas. Sí, qué fuerte, madre. Hablando de correr, madre, ayer me fui a ride y hice un hike ahí con un grupo, con unos compas. Fuimos como por el poas. Ok. Estuvo tuanis, era como una caminata a nivel intermedio o algo así, y, madre, eran 10 kilómetros. La verdad es que en el grupo hubo un mae que corría trail y entonces, mae, nos fuimos de ride, como que el mae en algún momento empezó a correr y nada más empezamos a correr detrás del mae. Todo el grupo. No, 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 solo un compa y yo, que nos cuadra correr. Entonces, al final, el hike era solo como 10 kilómetros y terminamos haciendo como 16. ¿Qué? Y estoy hecho picha hoy. Sí, sí. ¡Fuck! Estoy hecho verga. ¿Y? Cuando bajamos, sí, para arriba y para abajo. O sea, como 8 y 8, digamos. Ajá. Sí, pero no, 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 pero solo, o sea, caminamos como 8. Ok. Y corrimos como 8. Ah, ok, 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 ok. Sí, sí, sí. ¡Qué picha! Pero al final bajamos y él hace el mae como, mae, esto es como el equivalente porque el mae, el mae se trae, el mae corre chiripó, weón. El mae sube y baja el chiripó y le pregunté cuánto lo hizo y me dijo que 5 horas y media. Y eso fue lo que yo duré en subirlo con mi jama y mi rope, como 10 kilos eran, solo en subirlo, caminando. Claro. Obvio. Pero mae, sí, no sé, qué fuerte es hacer esa vara en 5 horas y media, ida y vuelta corriendo, weón. ¡Fuck! Sí, sí, y ahí me... ¿Cuántos kilómetros era el chiripó? 34. ¿Qué? Y de vuelta. Ajá. Y una verguiada esa cuesta debe ser. Es una ficheseada, sí. Mae, y la que gana la carrera siempre es Andrea, que es una muchacha de origen indígena. ¡Qué gata! Mae, y originalmente lo corrían descalzos. Eso es lo que iba a preguntar. Eso es lo que iba a preguntar. Pero ya están, pues, están aparentemente, porque le pregunté, porque yo sabía esa vara y me dijo que estaban patrocinados ya y que corren con cachos. Ajá. Lo cual me parece muy, muy tránex. Sería cool que los patrocinaran esos cachos que son como, como el pie, que es como, ¿sabes? Que es como una más, una vara de látex ahí. Ajá. Que aparentemente es súper malo para uno. Y un montón de corredores hirieron y al final ya nadie corrió con esa vara. Ah, el chile. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo de ver como a Joe Rogan corrió. Ajá. Ahí es como donde vi la vara. Es como, parece como un guante para los pies. Ajá, para los pies. Ajá, sí. Ahí es donde fue yo que también lo vi por primera vez, obvio. Eh... Mae... Mae, qué loco esa vara, weón. Mae, deberíamos de hacerle un enfoque a esa muchacha, pero como... No sé, se me ocurre como hacer una serie como de... De atletas. Sí. Como que no, tal vez... No sé si es un enfoque en realidad o si cabe dentro de esa categoría, pero... Porque siento que hasta el momento ha sido como más artístico, ¿no? Sí, qué chulo hablar con ella, nada más sentarse... Pero podría ser como una... Toda una sección como una vara de... Más, yo me muero por hablar con gente en el deporte. Más, yo me muero... He estado tratando de contactar a Hannah Gabriels para hacer como un podcast con ella. Y a preguntarle todo. Porque ella... Y tuvo una pelea y le ganó la primera. Y después perdió la segunda contra Clarissa Shields. Que es la actual boxeadora más dominante del mundo. O sea... Múltiples veces olympi... O sea... Gold Olympic medals. O sea... Es como demasiado hardcore. Y nadie en este país conoce lo que Hannah Gabriels hizo. Y lo que significa para el deporte. O sea, es como... Es el equivalente como de que un tico le gane a Canelo. Pero como son mujeres. Entonces nadie... Toma la vale verga. O sea... Como que es el nivel de... O Andy Ruiz. Que es el heavyweight ahorita de hombres. Es como que un tico en algún momento le ganó a Andy Ruiz. Y todos los ticos tienen como... Ay, viste que loco es, mae. Y dije... Hannah Gabriels de Fijo famosa. Pero de Fijo no es tan famosa como sería un mae. Si le ganara a Andy Ruiz. O si le ganara a Canelo. Eh... Y no sé. Sí, mae. Hay un montón de gente acá. Eh... Pero mae, sí. De hecho que está... Está... Está escuchando a... Sebastian Junger sacó un nuevo libro. Eh... El man que escribió Tribe. Que yo te había contado. Ajá. Eh... Y se llama Freedom. Y entonces se trata sobre... Tiene como tres partes. Se trata todo sobre la libertad. Y el... La primera parte es Run. La segunda parte es Fight. Y la tercera parte es Think. Entonces se supone que es como las tres diferentes partes que te dan tu libertad. Lo primero y lo más instintivo es como... Corre. Si no te gusta lo que está pasando, corre. Y sos libre de lo que sea que está pasando en tu entorno. Y lo segundo es pelear. Si no puedes correr, date media vuelta. Y entonces... Pero obviamente eso expande a todo lo que es correr, ¿verdad? Y el mae lo que hizo fue... Hace un par de años caminó como... La mayoría del oeste de Estados Unidos. Ajá. Por... Línea de tren. Ajá. Entonces el mae se iba, digamos, y... Con dos compas. Y caminaban... De dieciocho horas al día. De diecinueve horas al día. Y perdían eso para dormir. Y después seguían caminando para realmente descubrir como que es esa libertad. Entonces el mae habla sobre eso. Habla sobre como los... Las tribus originarias de Estados Unidos. Como lo que... La... Lo que lograban como sobrepoderar a los conquistadores que llegaban. Era por medio de... De ser supermóviles. Porque las maestras corrían a todo lado. Y caminaban a todo lado. Y esta gente no estaba acostumbrada a eso. Entonces como... Entonces se mete como todo en ese despiche de lo... De lo... Parte de nuestro proceso evolutivo que ha sido correr. Sí. Mae es muy tannis. Correr. Bueno, a mí me encanta. Definitivamente para mí es como... Como lo más cercano a... A lo que me quedó de... De meditar. Definitivamente es como... Ese momento... Y no sé si... De fijo es muy simbólico. De fijo es algo muy... Hay algo ahí extraño. Como... En correr. Porque no... Definitivamente... Bueno, por lo menos para mí. Estoy super consciente que no es como... Por el aspecto de... Ejercitarme físicamente. O sea, como que es el peor ejercicio. Digamos. Y lo tengo muy claro. Pero no se trata de... O sea, para mí no se trata de eso. Sí, sí. Es algo más. Ajá. Es como... Di nada. Como mi momento. Conmigo mismo. Y... Correr. Sí, estás en tu jupa. Ajá. Mae... Mae, sí. De hecho que... Porque muy loco si pensabas como la capacidad de correr que tenemos. O sea, la gente que corre... Caber de 100 millas. 110 millas, mae. De hecho que una de las que... Una... La mujer que ganó... Mae, una carrera que... Estaban... Bueno, estaban hablando en este podcast, mae. Que es como una de las mejores corredoras del mundo. Mae, que ganó la última. Como una de las últimas ultramaratones. Por... O sea, el lugar que venía detrás de ella. Eran 12 horas. O sea, la abuela le ganó a alguien por 12 horas. La carrera. Es una picha. O sea, la abuela se pudo ver dormido. Una... Una buena... 8 horas. Completo de sueño. Igual hubiera ganado por 4. Que igual 4 ya es una picha. Así es una estúpida. Mae, y es como eso, mae. Las carreras que hacen en el Sahara. Hay una que se llama como... Mudlands o algo así, mae. Bueno, que se hacen en Estados Unidos. Que es como por el desierto de Nevada. En el calor, como mae. 50 grados. Ay, me muero ahí, weón. Y corren 100 millas. Yo no puedo ni correr en Piedras Negras. Ahí en Ciudad Colón, weón. Por el calor, mae. Y voy a estar corriendo en el desierto, weón. Me muero. Imagínate, mae. Me muero. Me muero. Y corren 12 horas, 14 horas. Se duermen, 12. Se levantan, siguen corriendo, mae. Sí, sí. No, mae. A mí el calor, sí, me joden. Pichazo. Sí, yo por eso, mae. Cuando... Me parece que la hora ideal para correr... Es 5 y media de la mañana. Sí. Pero a veces levantarse a las 5 y media o a las 5 para salir a correr a las 5 y media es un toque duro. Entonces, yo estaba saliendo a correr a las 6 y súper bien. Pero, mae, sí, el sol me jode, mae. Pero sí hay algo loco en correr más allá de que sea un ejercicio o no. Si es un ejercicio efectivo o no. Sí, este mae, el que conocí, Arthur, se llama. Este, el mae... Digo, mae, se echa varas así súper violentas, mae. O sea, corrió un pichazo como nada, mae. Y me dijo que antes de que el mae empezara a correr el trail, el mae tenía las rodillas malas. Y que por correr, más bien, como que se le fortalecieron. Y es como que putas. Qué raro. Sí. Mae, sí, es muy raro. O sea, pero, digamos, sí, es un ejercicio... Es que yo no diré que ningún ejercicio es malo en medida de que lo hagas bien. O sea, digamos, es que, ¿me entiendes? Por ejemplo, para el corazón y para... Ajá, es súper bueno. Es estúpidamente bueno. Digamos, hay un... Otra vez estaba oyendo este mae que es un entrenador ruso hablando sobre cómo... Cómo tu corazón crece. Porque es igual que cualquier otro músculo, es un músculo, ¿verdad? Y más hablando como que hay dos formas de hacerlo crecer. O sea, una de las formas es agarras y haces entrenamiento cardiovascular por mucho tiempo, digamos, una hora, en un modelo que puedas hablar. Entonces, tu corazón está como contra las paredes constantemente. No está como demasiado alterado. Y eso poco a poco, eventualmente, lo estira. O la parte dos, que es como hacer hit, ¿verdad? Como, entonces, y después dejas que descanse y después otra vez. Y después dejas que descanse y entonces... Y eso, mae, hace una diferencia enorme. O sea, tener un sistema cardiovascular activo y bueno, mae, te puede salvar la vida. O sea, definitivamente. De varas que uno piensa que no le pasarían o no le pueden pasar, mae. O sea, a veces... Bueno, es más, en este libro de Freedom, de Sebastian Junger, el mae... Bueno, en la entrevista sobre el libro, he llegado a esa parte. El mae habla como... El mae pasó como un año como con un dolor en el estómago, no sé qué, no sé qué. Y un día se levantó así con un dolor, hijo de puta. Y tenía un coágulo. Y mae lo llevaron al hospital y el mae tuvo un 90% de la sangre en su cuerpo, en su estómago. 90%. Sí. El mae habla como toda su... El mae estuvo esto de morirse. O sea, verdad. Y como que el mae habla todo como su near-death experience. Y bueno, como eso es todo, otra vara. Pero lo que el mae explica es que el mae, lo que el doctor le dice, el mae, lo que le salvó la vida a usted es la capacidad de su corazón de continuar breteando cuando el 90% de tu sangre está en tu estómago. Y el mae era un cross-country runner toda su vida. Y toda su vida es el día. Una persona con un corazón sobredesarrollado para aguantar presiones y estrés y circunstancias realmente duras. Porque además, parte de lo que te salva la vida en situaciones extremas es tu capacidad mental de enfrentarte al estrés. Porque uno se puede apagar o puede pelear, ¿verdad? Como que eso es una parte muy consciente. Y entonces es como eso porque, digamos, hay un estudio que agarraron un montón de gente y pusieron atletas desarrollados o gente que hace mucho ejercicio en una máquina de MRI y gente que no hace ejercicio para medir cómo su cerebro y su cuerpo opera bajo estrés. Entonces los pusieron a hacer exámenes cognitivos como puzzles y verdad, como un montón de varas ahí. Y en lo que iban haciendo esa vara, les empezaron a reducir el oxígeno poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, ya una máquina de MRI que es súper angustiante y claustrofóbica y todo, te empiezan a quitar el oxígeno, te levanta el estrés. Y lo que encontraron fue que los atletas, eran atletas, marines y gente normal. Los atletas y los marines que estaban entrenados no solo respondieron bien, pero respondieron mejor que cuando no tenían estrés. Entonces, tu cuerpo más bien está tan sobreadaptado a llevar, digamos, a eso que estás en la milla, bueno, en el kilómetro 7 y ya no, y vos decís, no, 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 yo sé que yo puedo hacer 10 o 11 o 12 y seguís y con tu cabeza sobrepasas esa barrera de estrés. Es algo que cognitivamente aprendes y hasta funcionar mejor bajo ese estrés. Sí, qué loco, mae, qué ride, mae, sí, mae, sí, a mí me encantaría como meterme en todo el ride de correr el trail, mae, me parece súper tuanis. O sea, lo he hecho, pero no tanto como me gustaría. Tengo un compa que el mae, la familia del mae tiene esta finca que se llama La Angelina, en La Angelina de Cartago, mae, y siempre íbamos a correr ahí como por varas. Me acuerdo una vez que estábamos metiéndonos en una peda en La California y fue como, mae, déjale mañana a La Angelina. Mae, nos levantamos en la mañana de goma. ¿Qué? Y fuimos a correr como 10 kilómetros en la montaña, pero claro, 10 kilómetros en la montaña, weón, son como 20 kilómetros en la calle. Como 40. Se ha hecho mierda. Ajá. Sí, cuando bajamos ese mae nos dijo, mae, esto es como 40, esto es como si hubiéramos hecho un fondo de 40 kilómetros en la calle. Y yo, picha, mae, sí, corazón, estoy tan hecho mierda hoy. Sí, mae, sí, es que es súper delgastante, o sea, si uno camina un trail y queda perguiado, mae. Sí. Mae, era lo que me doy, mae, sí, las nalgas, mae, más que todo, me dolió un pichazo. Mae, pero hablando como de los mitos en torno a correr y hacer ejercicio y como todas estas varas, me llamó mucho la atención porque, mae, todo el mundo, yo no llevaba, pero mucha gente llevaba esas pastillas, nunca y... ¿Para la...? Electrolitos y todas sus varas. Y este, mae, que cobre el trail y el, mae, como... Mae, yo no tomo esa picha. Después hablamos, o sea, como que después hablamos, ¿verdad? Porque, mae, sí, dentro de esa comunidad, así, ahí como que todos tienen sus mañas y sus varas. Sí, sí, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Ajá, entonces es como, mae, no, 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 mae, si usted quiere estar en todos o lo que sea, mae, digamos, el mae habla que hay que hidratarse no tanto el mismo día, como que porque el agua usted lo empansa. Entonces, como que usted tiene que hidratarse súper bien días antes durante la semana y ya si el fin de semana va a parar una vara heavy, ese día como usted ya como que no necesita tanta agua porque ya se supone que estás hidratado como de toda la semana. Obviamente me imagino que ese mae igual debe tomar una estupidez de agua. Sí, sí, lo que él dice hidratarse deben ser 20 litros del día. Ah, deben ser una estupidez. Y también, mae, la otra vara es que, mae, una vara que me hace gracia a la gente que corre, es que cuando terminan de correr, bueno, a la gente que yo he conocido, como me desea el mundo del trail, es que terminando se toman una Coca-Cola. Ah, por la glucosa, por el azúcar. Ajá, sí. Dice, me tengo un bomba y otra vara me hace como, mae, una Coca o esta vara. Y él, mae, saca, weón, una pelota de esta vara que hacen que es como dulce, como tapa dulce, como con maní y otras varas, mae, mae, tenía, no sé, 15 años. De no comer esa vara. Me regaló un pedacito y yo, mae, sí, esta vara es un bombazo de azúcar, weón. Y no, y le conté que para mí los power gels esos y tal, mae, me caen pésimo en el estómago. O sea, y tal, de que ya voy pariendo, caminando, corriendo, lo que sea. Como de camino, tirarse una glucosa, lo que sea. Sí, digamos, el único momento en el que lo he hecho fue subiendo el chiripó. Mae, no. O sea, era ir pariendo con dolor de estómago. Entonces, mae. Sí, dicen que es necesario cuando haces fondo, digamos, satánicos y estás como en la milla 40 y ocupas como regenerar la glucosa en tu cuerpo. Pero yo, mae, es que de eso sí no sé. Nah, o sea, pero sí, muy loco, digamos. Hay maes de cleta que sí, que están no sé en cuántas millas y lo que se compran es una coca. O sea, y vos ves fotos del ciclista del Tour de France y esto con coca y con sneaker bars y con... Pero es por eso, es azúcar. Lo que ocupas es glucosa, es carbos en el cuerpo. Para que lo levante, ajá, sí. Y además porque estás quemando un pichazo. Es que por eso es, o sea, ya estás desgastado toda la glucosa que tienes guardada en el cuerpo, mae. Pero sí, para todo hay mamaditas, mae. Para todo hay... Todos los gremios tienen... A mí me hace demasiada grasa en el gimnasio, mae. Yo que siempre he sido más como de pesas y como de esa vara. La gente que más levanta, la gente que más sabe, la gente que más es pichuda en la vara, son las madres que llegan con un hoodie y audífonos y ya. Y levantan todo lo que hay en el gimnasio y después jalan callados. Se los besa todos los bañazos ahí como... Mae, ¿qué es cómo haces en el espejo? Mae, el otro día, mae, wow. Vea que cringes tú, mae. Eso sí que me genera mi resistencia, mae. Mae, escucha esta vara, mae. Por eso es que odio los gimnasios. Gracias a las personas que están en el espejo. Mae, escucha esta vara, wow. Estoy en el gimnasio, ¿verdad? Y yo estoy ahí como en mi vara. Estoy en el bench. Y veo este carajillo, mae. Que el mae no deja de verse en el gimnasio. O sea, el mae no tiene 20 años. Como 18, 20 años. Y el mae metísimo aquí. Sa, sa, sa. Y nos en el espejo, ¿verdad? Y en eso veo donde el mae llama al conserje del gimnasio. Y le da su teléfono para que le tome videos en lo que el mae está haciendo tríceps. Playo. Mae, mae, ¿verdad qué? Yo me iba a morir de la congoja, mae. Yo me empecé a reír. O sea, me empecé a ver como fuera del control de uno. Y yo, mae, éramos yo y él. O sea, no había nadie más en el gimnasio. Era porque eran las 5 y media de la mañana. Éramos dos maes. Obviamente, los entrenadores cagados de brisa conmigo. O sea, era como un background noise. Y yo, mae, el pobre mae, el pobre conserje, como todo incómodo. Mae, ¿verdad qué situación más fucking angustiante, huevón? Qué raro. Mae, yo no podía creer que estaba viendo eso. Y además, o sea, no era como que el mae era un bodybuilder o algo así. Era como un carajillo de 18 años, mae. Como, mae. Ajá, ajá. Ah, mae, uno ve tantas varas. Lo mejor es ir al gimnasio el primero de enero. O el 2 de enero. Es un zoológico. Es una vara de todo. Porque todo el mundo es como, este es el año. Que todo bien. No me voy a burlar de nadie por querer empezar. Pero, mae, uno ve de todo. O sea, uno ve cualquier animalada rarísima de gente haciendo, mae. Eso es raro. Y después de toda la cultura de CrossFit, que ya no es tan grande. ¿No? No, yo hace años no lo escucho a nadie. Que fue como veganismo. O sea, si vos sos crossfitero, tenés que, eras como, tú, ahora. Yo soy, verdad, crossfitero. Y es como que, pues, ¿por qué no se callan? Y ya, o sea, no sé. Complicado. Y después resulta, mae, que el mae que inventó CrossFit está totalmente loco. ¿Ah, en serio? Ah, sí, mae. El mae es como un anti-masker. Creo que es anti-vacunas, si no me equivoco. Y no tenía nada que ver como con, con, con el ejército en estados o algo así. O estoy peleando durísimo. No, 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 mae. Vea esto ahora. Y se va a cagar de risa. El mae que fundó CrossFit no es del todo fit. No, no le creo. O sea, no es que no es fit. O sea, fijo sí, pero no es como, o sea, este es el fundador de CrossFit. No, ¿en serio? Sí, hueón. Es rey. Bueno, es un roco ya también, por allá. Sí, mae, pero el mae no es así como que. Está hecho verde. Sí, sí, hay rocos que se siguen manteniendo un pichazo. O sea, hay varas súper locas, como los CrossFit Games de fijo, de fijo sí son súper impresionantes. Y hay atletas ahí haciendo varas demasiado fucking locas. Y así, ok, ahí sí se las dos, o sea, como que esa varas sí es de verdad el nivel de atletismo que hay que tener para completar un fucking CrossFit Games. Es una varas así como satánica. Pero que es una subcultura bien weirda, mae. Y poco gente quebrando se la espalda, mae. Yo conozco dos, mae, que se quebraron la espalda. Que se quebraron la espalda. Qué fuerte, mae. Por hacer loco, mae. Porque, hey, lo que es hacer loco es acabar las pesas y tirarlas para arriba y las ponen a hacer... Que tuanis. Mae, así alguien saca una certificación en tres, cuatro meses y ahora sí, yo sé cómo hacer Olympic Snatches. Ah, ok, de fijo. Olympic Snatches, una de las varas más complicadas en movimientos. Y entonces, mae, así levantando pesas para ellos. Ah, bueno, después te quebraron la espalda. Mae, todo el mundo termina lesionado en esa vara. Todo el mundo. Pero, habiendo dicho eso, por favor, los invito a hacer ejercicio. Porque, mae, nos vamos a morir todos de no hacer ejercicio. Sí, supuestamente el sedentarismo es peor que fumar cigarros. Por eso yo hago ejercicio y fumo. Exacto. Para empatar. Dime, mae. Que peca y resempate, hijueputas. Mae, el sedentarismo sí, mae. El sedentarismo te mata, weón. Obvio. Nosotros estamos en la situación más rara del mundo, mae. Humanos que no necesitan caminar. Que no necesitan hacer nada. Y en el proceso evolutivo no estamos suficientemente distanciados de los hijueputas que estaban corriendo para jamar. O sea, ¿me entiendes? Es como... Ah, sí, ¿no? Y ahora estamos sentados todo el día. Todo el hijueputa día, mae. Te levantas. Te haces un desayuno que sacas de tu caja fría, mae. Te sentas. Ahora ni siquiera... De luisuisin. Sí, exacto. Qué asco, mae. Qué mierda. Qué mierda, mae. Qué mierda luisuisin. Deberían de... Mae, podemos hacer como un... Deberíamos de desarrollar un concepto que sea como antipatrocinador. Antipatrocinaje. Antipatrocinaje. Ajá. Entonces es como... Este episodio fue... No traído. Fue traído. No gracias a Lune Cuisine. ¿Qué asco? Porque es una mierda. Uy, mae. Lo peor que le ha pasado a un ser humano. Y lo mejor de todo es el marketing, ¿verdad? Lune Cuisine. O sea, lo brandean como para que suene como saludable. Sí, sí, como que es saludable. Qué mierda de comida, mae. Yo es que... Wow, tuve una experiencia tan densa en Estados Unidos comiendo esas mierdas, mae. Porque... Dice, sí, porque estaba solo en mi choza yo. Y dije, no. Dí, no, no, no. Dí, sí, nada. Tenía que ver qué hacía. Y, mae, mi tata nada más llegaba y llenaba la refri, Lincuicine. Es como, mae, ahí está su comida. Listo. Hasta luego. Listo. Voy a ver qué hace. Mae, qué asco. Qué asco. En serio. Lo peor que me ha comido en mi vida. O sea, yo crecí comiendo todos los... Y, mae, crecí comiendo todos los... Todas las comidas rápidas del mundo. Y esa vara... Era lo peor. Eso es lo que me va a matar. Veinte años después. Sí. Esa vara... Mae, mae, sí. Qué loco. Qué loco que eso es todas las... O sea, hasta... Hasta casi que más importante que el ejercicio que haces, lo que comes, es lo que define... Define de casi que todo. O sea, lo que te metes en el cuerpo es hasta cierto punto más importante que lo que hagas con tu cuerpo. Porque es como... Alguien lo puso muy chévere otro día que era como... El... 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 El motor es el ejercicio. La gasolina es la jama. Y entonces es como si no... Y el Cairo... ¿Verdad? Si es una o si es la otra, no va a servir. Pero... Pero sí, mae. Es muy loco, weón. O sea, es como... Como ahora estoy obsesionado con este show que te he contado. Que se llama Secret Eaters. Que es el mejor show jamás creado en la historia de la humanidad. Chupicha, mae. Yo no podía ver eso de la congoja. Que es el mismo episodio. Todos los episodios. Siempre pasa exactamente lo mismo. Es como que llega... Es un problema inglés. Que primero que todo, los británicos tienen una vara por ser cero como... Como... Como son súper valeverguistas. Como que... Y nadie se ofende igual de fácil. Entonces, dicen todo muy en la cara. Entonces, llegan y es como... María, ¿estás gorda? Y es como... Jaime, ¿estás gordo? Y es como una pareja. Entonces, como... Sí, pero no sabemos por qué estamos gordos. Comemos lo mismo que mis amigos. Y que toda la gente que yo conozco. Y no es justo que mi metabolismo no sirva. Es súper injusto. Y entonces... Sacan todos los estudios. Como... No, el metabolismo no varía tanto de persona a persona. Papá, papá, ¿estás segura que es eso? Ustedes que comen es como... Yo desayuno un huevito. Y almuerzo una ensalada. Y ceno atún. Ah, qué raro. Ah, qué raro. Ok. Entonces, los mares les ponen cámaras adentro de la choza. Y dos investigadores privados para que los sigan todos los días. Después lo vuelven a llamar. Después de como dos semanas. Y siempre... Siempre es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es como... María, resulta que en un día vos realmente te comes 12 mil calorías. Y es como... Jaime, ¿te acordás cuando fuiste al súper y te compraste un sándwich? Mae, no sé qué. Y mares como... Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Mira, sí, es cierto. ¿Verdad? Mae, y es... Es perfecto. Porque eso es lo que yo siempre he escuchado toda mi vida. Y es lo que yo mismo decía. ¿Verdad? Como... Es que soy de huesos despesados. No, que puta. Lo que haces es que no cerras el hocico, mae. Eso es lo que pasa, mae. O sea, y lo mismo... O sea, es para los dos lados. O sea, es como si uno... Que es súper agotador. Bueno, porque no estamos... No es comúnmente hecho. Pero si uno realmente se da la tarea de honestamente apuntar todo lo que le entró en el cuerpo durante una semana, te das cuenta por qué no o por qué sí. O sea, es... Pero en ti es riguroso. O sea, tienes que literalmente todo. No puedes... No puedes... Obviar la galletita. Ajá. No, no. El bizcochito. Todo. El bizcochito. Exacto. Es que si lo he pensado, mae. Bizcochito. ¿Cafecito? ¿Eh? ¿Entre leches? Papel. ¿Eh? 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 Después de cafecito, ¿qué hago yo? ¿Ocupo mi bolsito en la tarde? Me duermo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puta vida! Mueve, pero es que esas son las convenciones sociales. ¡Uy! ¡Lanchiladita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tipo de postería? Que está bien. Puedes amarte todo lo que quieras de eso. Mientras lo tengas consciente. Mientras no sea cómodo. Tocquequito de chocolate. Tocquequito de chileanas. Tocquequito de espuna. Ajá, exacto. Sí, sí. Ay, sí. Yo me acuerdo creciendo en mi choza si era. Mami, mamá siempre en la tarde. Era como unas tortillitas con queso para... Para repollar en la tarde. Están como tico. Esa vara, ¿verdad? Como yo... Yo me voy a tomar cafecito. Y el baguette entero así. Con natilla. O sea, cuando ya no hay nada de baguette. Un baguette con natilla, papi. Para repuntar. Para el cafecito. Para el cafecito. O sea, es tan hijo de puta. Sí. Ay, madre. Sí. Sí, no. En Costa Rica. O sea, nuestra dieta tradicional es una mierda. O sea, sí. Es como, madre. O sea, como lo típico. Como desayunar. Madre, medio plato de gallo pinto. Con huevos. Platano maduro. Queso. Es rico, madre. De fijo buenísimo. Si vas a ir a bretear todo el día en el campo, madre. Bueno. Pero no te puedes amar eso. Bueno. Ir a sentarte por tres horas. Antes de tirarte un cazado de almuerzo. Sí. Madre, yo... Y una guayabita media mañana. Todos los días me desayuno tres huevos. Con, no sé. Como tres o cuatro granadas de jamón. Con queso parmesano. Bueno, un toquecito. Ok, ok, ok. Un toquecito así. Idiota. Y un toque de queso rico también. Que es todo grasoso y delicioso. Y pinto. Y super. Sí. Pinto con arroz integral. Como para empatar. Para empatar el despinche de los huevos. Eh... Sí. No que haga mucha diferencia. Exacto. Pero... Es como bulali que tiene un gallo pinto con quinoa. Entonces es como artesanal. Ya. Es como diferente. Que todo bien. Es muy rico. A mí me cuadra. No estoy diciendo nada malo. Nada más que es como un bulali. Tomen eso como lo quieran tomar. Sí, madre. Uno puede... De fijo... El desayuno es mi comida favorita del día. Sí. Por mucho. Entonces siento como que en el desayuno como que me vale verga. Como que en la... Si es de día... O sea, si acaba de amanecer. Yo puedo comer lo que sea. Tengo permiso de comer un pichazo. Todo. Madre. Mis desayunos son... Madre. Para mucha gente vomitivos. Sí. Es que ya es demasiado brutal. Hoy... Hoy... Hoy desayuné... Hoy... Primero que mis huevos... Mis huevos... No. Mis huevos que compro. De gallina. Eh... Los compro en la Feria Santana. De un hijo de puta que tiene, madre. Avestruces en vez de gallinas. Casi que debería traer uno... Nada más. Para que pongamos en perspectiva la diferencia de tamaño. Madre. Un huevo normal pesa entre 45 y 50 gramos. Y estos hijoputa huevos pesan entre 85 y 90 gramos. Es literalmente la diferencia. Madre. Son como huevones. Entonces... Pero madre. Entonces lo que hago es que compro de esos y compro normales. Entonces hoy desayuné. Hoy me... ¿Qué desayuné? Hoy desayuné. Dos huevos jumbo. Dos huevos normales. Dos claras. 50 gramos de jamón serrano. 50 gramos de tocineta. Y es... Es una vara. Es como... Es como... Revueltos todos ellos. No. O haces unos fritos. Para variar. Para variar. A veces... Madre. Hago así. ¿Y con qué te comes los fritos? ¿Con la tocineta? Sí. Con tocineta y jamón. O sea... Sí, sí, sí. Y después... Madre. Sí. Pues que a mí me encanta. O sea... Me disfruto de comer con volumen. Entonces es como... Quiero lo más posible. Y lo más posible son huevos. Porque son súper buenos para uno. El huevo es lo mejor que uno se puede comer en el mundo. Madre. Es épico. Es demasiado rico, madre. Pero... Pero eso es mi... Es que no me gusta lo mismo. Es como la dieta mía. O sea... Yo soy muy particular en mi consumo de proteína. Y la verdad. Pero... Pero qué risa esa vara, madre. Sí, porque yo... Y creciendo uno... Uno se acopla de hábitos que... Digamos, madre. Yo pasé toda la vida... Toda la vida... Me asignaba pancakes... Y llegaba al cole... Y me quería morir. Me quería morir. Me iba a morir. Pero me encantaba asignar pancakes. ¿Pero por qué? Madre. Y por gluten y lácteos. Pancakeses son harina y leche, madre. Y no me... Me duré... Claro. Hecho mierda. Veinte años en darme cuenta de esa vara. Claro, huevón. O sea... Y pobre Pietro en el cole como... Y después me... Madre. Y... Y mi snack era un sándwich con más pan y más... O sea... Y yo puedo comerlo. Pero no podía comer esas cantidades de harina y leche, madre. Y pobrecito, madre. Es como lo mismo con... Sí, obvio. Con pizza, madre. Yo... Era el carajillo que comía pizza. El otro día Lauren y yo nos encontramos un... Como una vara mía del kinder. Y eran como chiquitos. Como que todo mundo se tenía que describir. A mí me cae bien, Pietro. ¿Por qué tal vara? Todos los comentarios. Los 27 comentarios. O sea, era... Me cae bien, Pietro, porque le gusta la pizza. Todos. Madre. No había una pa... Y entonces la gente dibujaba a mí. Me dibujaba a mí como con pizza. Como... Madre. Era una vara súper bizarra. Yo no sé por qué yo era el carajillo de la pizza. Y bueno... Qué bueno. Sí, pero es rarísimo porque hoy por hoy no llevo... Ajá. ¿Verdad? Madre. Madre. Pero sí, qué loco. Qué duro. Qué duro, madre. Si yo... Si yo pudiera pagar por no temer esas dos alergias. Queso y... Y harinas. Hablando de alergias. Alguien el otro día dijo que estaban preocupados por tus estornudos en el comentario. Creo que por mi forma de estornudar. Porque creo que estornudar así y no así como lo acabo de hacer y acabo de corregir eso. Ah. Pero... Creo que fue eso. ¿No es lo mismo? No. Que tiene... Igual lo estás tapando, ¿no? Madre puta, llevamos un año de pandemia, Pietro. Y usted en serio me está preguntando... Ah, porque va a soltar la mano a alguien. Pero ya nadie da la mano. Sí, ¿no? O porque voy a embarrar y esparcir todos mis gémenes con mis manos. Sí, pero si está aquí... Después usted llega y toca eso y se toca la cara y le da COVID. Pero si está acá... Bueno, ahí sí. Su manga igual puede como que tocar... No. 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 Ahí el COVID no ciclo. Ahí no. Ahí se muere el COVID. Es como que uno le puede dar COVID si está sentado. ¿Ustedes escuchados ahora? Es una teoría científica. A mí esa vara me cuadra un montón. ¿Verdad? Es como si uno está en un restaurante... Mientras estés parado, usa la máscara. Pero si estás sentado, entonces ya no hay COVID. Porque entonces el COVID no te da si estás sentado. Es una estrategia... Sí, pero por eso es súper probable que uno le dé COVID en un restaurante. Bueno, no te cagues en la industria restaurantera. Se supone que ese es uno de los lugares de más riesgo como antes de un avión o una vara así. Un avión es casi que imposible. De hecho. Porque tienen esos... Todo el aire de los aviones se recicla dentro del avión y se... O sea, como que los... El sistema que permite que haya oxígeno en un avión... Lo limpia casi que inmediatamente. El rango de transmisión es súper, súper bajo por eso. Pero yo había visto que la vara estaba alta en los aviones. Sí, yo... O sea, como en el... Yo no sé qué tan vigente continuó esa vara. No sé qué... Pero eran como... Yo leí lo contrario. Era que... Era como de las actividades y lugares donde la vara era como más y más riesgo. Que alguien se decía... Era como solo en su casa, sin nadie, nunca. Grabando un podcast... Grabando un podcast, ¿cuál será? Yendo a la oficina, yendo a otras personas, rompiendo su burbuja. No sé quién salió la comida. Hablando de cosas que dan COVID, vea esta vara. Hoy salió una nota de este... De esta mica. Vea. El Huarco. Costa Rica 3.5. ¿Esa es una emisora o qué es? Sí, debe ser. El sector de Higuito en el Huarco. Primero, ¿a dónde es eso? Cartago. Gracias. Se estaba interviniendo una fiesta clandestina en una cabaña privada de la comunidad. Ojo, esta mica. A ver. La verdad es que no es mucha gente. Para la cantidad de varas que tenían, no es mucha gente. Ajá. Donde, en apariencia, habrían más de 40 personas. Entonces, una mica COVID, ¿verdad? Grande, más grande, mucho más grande de lo que debería ser. Obviamente. Por supuesto. No sé por qué, sino más grande. Obviamente. Más grande de lo que debería de ser. Dizí. De lo que debería de ser. Dizí. ¿Cuánto es una burbuja? Perdón, Pietro. ¿Cuál es el número adecuado de fiesta COVID que debería de ser? Nueve. Ah, ok. Bien. Como... Es como estar sentado. Es como venir a la oficina. Ajá, nueve. Y cara está tomando guarro. Exacto. Nueve personas. Si son diez, todo el mundo se enferma. Si son siete, todo el mundo se enferma. Si son ocho, todo el mundo se... Nueve. Ok. Dato, hechos, facts. Doctor Fauci. Quienes al llamado de las autoridades salen de la cabaña. Se da como resultado el decomiso de gran cantidad de licor, cerveza. Entonces, tienen guarro y vibras. Bien. Importante esa diferencia. Eso sucede. Ajá. Pero después, droga tipo marihuana. Ajá. Casi mil doscientos gramos. Sí. Ajá. Una fiesta de dealers. La vara. ¿Qué va a ser? Eso no era como una fiesta de... De compas ahí. No sé. Cuarenta personas. Mil doscientos gramos. Mil doscientos gramos. Sí, obvio. O sea, eran la choza de un dealer o algo así. ¿Qué van a hacer con mil dos? Sí, sí. Es que es una cabaña. O sea, no era una choza. Lo más... Llevaron ahí un día mil doscientos gramos. ¿Qué? Eso es demasiado. Eso es demasiado. Pues no se acaba. Ajá. Hongos en cápsula. Hijo de puta. Brownies elaborados con aceite de hachís. Dentro de un vehículo... Dentro de un vehículo se ubicaba casi quinientas unidades de hongos alucinógenos. ¿Quinientos? ¿Cuánto? Quinientas unidades. No sé cuántos eran unidades, pero... Quinientas unidades. ¿Cuántos viajes es...? O sea, con esa vara... ¡Qué perro! Y no, obviamente, claramente había alguien ahí como... Haciendo negocio de la vara. Y eran cuarenta personas. Pues no se acaba. Y doscientos gramos más de marihuana. O sea, en el carro... En la fiesta había mil doscientos, pero en el carro tienen otros doscientos. ¡Wow! Una pesa de gramos. Seguro para... ¿Verdad? Ministro de la vara. ¿Será? Ajá. ¡Qué raro! Bolsas y cinco dosis de cocaína. Solo cinco. May, que en perspectiva me parece muy bajo. O sea, para tener... Para tener mil cuatrocientos gramos de mota y quinientas unidades. Qué raro la forma en la que miden la... O sea, como que podrían decir también como... Gramos. Gramos. Pero bueno. Pero bueno, unidades de hongos. Tienen cinco dosis de cocaína. ¿Cuánto es una dosis? Eso es de muy... Eso es muy... Cinco dosis. Eso es muy personal. Que como cinco puntas, supongo. ¿Qué? Como cinco gramos, seguro. Digo, pero cinco dosis puede ser una bolsa. Pueden ser... Es que una dosis no es una bolsa. Una bolsa de cocaína es un pichazo. Y no sé, depende. Sí, si es una punta y un gramo... Pero claro que... Es un gramo. ¿Y quién está haciendo este análisis de las unidades? Yo quiero saber. ¿Quién de la policía de la IJ vio como una bolsa de coca? Dijo como... Son como cinco dosis. Y yo lo que me imagino es que deben de ser, sí, como eso. Como que los más dicen dosis como por lo que le dicen puntas. Sí, sí. Esos como bolsillas ahí, como un gramo. Madre, ¿sabes qué es? Piche. Mil cuatrocientos gramos. Obviamente estaban haciendo... O no, era la gente más apuntada en la historia de la humanidad. Cuarenta personas. Sí, madre, qué raro. Yo estar... Madre, si yo... Madre, yo me hubiera puteado un toque de estar en una fiesta y nada más ver a un madre como... Bajando maletas llenas de mota, madre, metiéndolas a la nevera, güey. Como que, madre, ¿para qué llevas esa mota con vos a donde sea que estés yendo, güey? O sea, es que es demasiada, madre. O sea, métala en la choza a su abuelita, madre. Yo no sé, lo que sea que usted haga. Qué playada. Sí, madre. Sí, madre. Entiendes, déjela en la choza o donde sea, madre. O sea, esquema de 1.400 gramos de mota es un pichazo, güey. Es un kilo y medio. Es un kilo y medio. Es demasiado. Esos 1.500 gramos es un kilo y medio, sí, claro. Sí, sí, sí. Un kilo y medio. En mota. Es un maletín como así, güey. Madre, es un pichazo porque la mota no pesa nada, güey. O sea, es un vergaso de mota. ¿Cuántos hate stacks de weed pueden ser, madre? Qué hueco, madre. O sea, esa choza apestaba a mota. O sea, que el compa de 1 se baje el carro. Ay, güey puta, que el parare está barato. Que el compa de 1 se baje el carro con 10 maletines. El madre vuelve así con muertos, ni siquiera maletines. Esos muertos, madre, llenos de mota. Ay, güey puta. Sí, qué fuerte, madre. Me le cago. Me voy. Qué pereza. ¿A qué va a llegar el DJ? Ni siquiera el Uijota. Sí, exacto. Qué cansado. Aquí nos van a matar. Si van a llegar a robarse esta mota, otros narcos van a llegar a robarle a usted su mota y a matar a todo el mundo. Y perdón por interrumpir esta conversación súper interesante que estamos teniendo en este momento. Pero es para recordarles que la mejor manera de apoyarnos es en patreon.com slash nopasonadooficial. Que es literalmente cómo logramos seguir haciendo este contenido. Después le vamos a contar cómo vamos a traer equipo ahorita para que este set sea más chiva. Y para poder hacer eso tenemos que tener un Patreon para que nos apoyen en patreon.com slash nopasonadooficial. Ese madre se llegó a esa fiesta con 21 mil dólares de marihuana. Así. Qué crack. Chill. Crack. Qué épico. Yo te quiero conocer, amigo. Madre, por eso es que se caen. Está restadísimo. Está metidísimo en el bote. Yo lo canto. Por eso es que también como... Madre, no sé. Yo a veces pienso como que... Por eso los agarran. Ajá, que por eso los agarran y una persona que quisiera como hacer harina al chile de la vara, que no sea un tarado, sí, come callado, no le dice a nadie nunca. Madre, sí. O sea, yo... Sí, ya. Yo puedo... Sí. Sí, 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 sí. Full, full, full. La... Madre, en mi U era muy común como Fresh Maneer que... Madre, más que todo eran carajillas. Que se inoviaban de un dealer y se ponían a vender en el campus. Y lo hacían súper low-key. O sea, como que... Todo el mundo sabía quién era la abuela que vendía. Y entonces llegaba al dorm y la abuela no... La abuela súper comía. Hasta que un año, unos madres se pusieron a hacer eso. Inmediatamente empezaron a salir con... Madre, Supreme esto, Prada lo otro, Designer esto. Madre, empezaron a jugar de gángster. Se metieron súper en drogas. Y un día estaba el NYPD, madre. En el campus de la U, buscando a estos hijueputas, madre. Hasta un chopo les encontraron a los imbéciles. Qué estúpido. Madre, y es como, madre, qué jugada puedo de gángster. Estás llegando a una U de arte en Nueva York. O sea, madre, toda la harina que pudiste haber hecho, te cagaste en ella por estar jugando de... Madre, no sé, de narco. Y es como, madre, que... Pero sí, eso pasa un pichazo, de fijo. Yo no sé absolutamente nada. No, nunca me ha interesado. Gracias a Dios, nunca he tenido que vender droga para mantenerme. Me da mucho miedo. No me interesa. Es que qué denso, madre. Qué mundo más... Porque por más que uno, digamos, lo haga así, como entre comillas, chill. Que no sé qué tan chill puede ser la venta de droga. Pero de fijo puede ser muy chill. De hecho que sé que puede ser muy chill. La gente con la que le odias, hasta cierto punto, va a ser muy peligrosa. O sea... Puede ser sketchy también. A mí lo que... Sí, no sé. O sea, como que va a haber un mal. A mí lo que más me daría taco exacto es la otra gente. El jefe. Que está vendiendo otras cosas por ahí. Y que tal vez de repente usted se le está quitando el mercado o algo, güey. Usted sabe que es piche que lo manden a matar. Es que, madre, uno no vale nada. Madre, viste el intento de asesinato que hubo, man. Ok. Hay toda una historia detrás de eso. Para contextos, ¿sabes? Ajá, 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 ajá. El otro día yo me hizo una noticia de un mae que balearon. El mae en un BM. Vierga, madre. Se veía súper narquillo por fotos o lo que sea. Yo asumí que era un hit. Y ya. Yo asumí que eso era. Porque es como... A ver, un BM todo baleado. Con un mae con tatuajes. Uno asume. ¿Cómo que eso tiene que ser un caso narco? Oh, el prejuicio. Sí. Full. De fijo. Yo tengo tatuajes y yo siento que si alguien... Es que yo no manejo un BM. Entonces, como que no aplica. Pero si tuviera un BM y me balearan y me sacara una foto con tatuajes, yo diría como... Ah, ese mae probablemente es un narco. Probablemente. Es un cabrón de narco. Probablemente. Todo bien, mira. Ok, perdón. Voy a quitar esa parte. Pero bueno. Era un mae que balearon. Y yo asumí que era eso. En fin. Resulta que hubo otra balacera recientemente. Ah, el Chile. Y ese mae lo balaceleron no sé cuántas más veces. Aparentemente, dice la historia de que toda la vara es que el primer hit fue un accidente y se confundieron del segundo hit que hicieron. Pero qué raro. Porque a este mae supuestamente ya lo habían perseguido antes. Al mae que balearon hace poco acá en Escazú. Ajá. Ya el mae tenía antecedentes también. Sí. Yo yo aquí tenía antecedentes. Y como que supuestamente ya como que lo habían como perseguido y no sé qué. Ah, bueno. Y ajá. Bueno, sí. Y de hecho, el mae con el que vivo lo vio en el hospital. Al mae le tocó ver al mae porque una bala le pegó en la espalda y tal. Mae, aparentemente fue un pleito de novias y novios. Ojo el chisme que anda por Costa Rica porque está súper interesante la historia. Y te das cuenta de lo poco que vale la vida en este hijo de puta país. Ok. Pero aparentemente, mae. Qué mierda. Eran dos grupos de amigos. Ajá. Como dos parejas que son amigos. Ajá. Un mae se tiró a la esposa o novia del otro mae. Que ha dicho que eran amigos. Exacto. Que ha dicho que se querían. Sí. Y el otro mae mandó a matar al mae que se tiró a la esposa o a la novia. Y en eso se equivocaron y balasearon a un mae que tenía antecedentes. Qué mierda. Qué chupicha. Pero yo pensé que... Corte todo esto y vuélvamelo a contar otra vez. Y yo pensé que qué cagada. No, todo bien. Yo pensé que qué cagada. Porque ahora... Qué pinche. Ahora esos maes de sicarios no solo fallaron los dos hits. Pero uno de los maes que balasearon es un mae con antecedentes que no se ve como amigable. Entonces, usted sabe lo que es pelarse el culo con una balacera, equivocarse mae. Y el mae con el que te equivocas probablemente está metido en heavy shit. Qué chup, bergaro. Pero bueno, mae. Pero qué loco. Todas esas balas suceden en Costa Rica. Yo no sabía que eso... Pero pasa muy poco. Realmente para ser justos pasa muy poco. No es como que hay balaceras y matanzas y sicarios. No somos México ni Guatemala ni El Salvador. Sí, sí. En comparación. Sí, sí. No sé. Mae. Sí, yo me acuerdo de hace unos meses ver un video de... Mae. De un mae que... Llega como con otro mae en una moto. Se baja. Sí. Entra a una soda, mae. Como que se fija en... En quién está atendiendo en la caja de registradora, mae. Y le mete un par de plomazos. Y sale y jala. Y es como, mae, qué chup, mierda. ¿Y eso no fue una de las parejas también, weón? No, no sé. No me acuerdo. No fue. No, yo creo que sí. Yo creo que fue como que la novia de un... Eso fue otro. Hubo uno también súper famoso, mae. Como en Heredia. De que una mae coordinó toda la vara como a cambio de 20 rojos y un puro o algo así. Ah, ¿ese no era? No, ese era otro. Sí, que eran como 15 rojos. Mandaron a matar a alguien como por 15 mil pesos. Y la mae tenía como 17 años. Como toda la mae que coordinó la vara. Sí, sí, sí. Era una mierda. Y ahora va para la cárcel como por 20 años. Mae, súper hecho picha. Qué triste, mae. Es como ese episodio de las prisiones más peligrosas del mundo. Sí, nunca lo... Mae, velo, velo. Es muy loco, mae. Porque... No sé, mae. A mí lo que me dio es como tristeza. Como honestamente. Porque es el mae cuenta como... Como la primera vez que lo llevaron a una reforma. Tiene como 11 años. Porque un tío, un primo... Le dijo que matara a un vecino o algo así. Madre no. Y es como a un carajillo. ¿Qué vas a ver? O sea, ¿entendés? Es como a un carajillo. Le damos una pistola. No entiendes. Y en lugar de tener un sistema donde... No sé, mae. Le dan terapia súper heavy. Obviamente, mae. Y lo ayuda... No, no. Lo metemos en un sistema. Y obviamente lo que crean es un sicario. Crean un... ¿Verdad? O sea... Odia a la autoridad. Quiere matar a todos los pacos. Y por su... Y más. Yo con mi angustia anti-autoridad que tenía a los 15 años. Estoy en ese ambiente. Yo también hubiera sido un despiche, mae. O sea, de fijo. O sea, es como que... No sé. Como que esas varas... A mí lo que me agarra es como... En lugar de como... Esta furia... No sé. Como... La posición siempre... No siempre, pero a veces... Es como, mae, justicia. Esta gente hay como que castigarla. A mí siempre lo que me da es como tristeza de la condición social en la que existieron. Que produjo que esa persona hiciera eso. Sí. Como que ha huevado. Que eso sea parte de la realidad. Obvio. ¿Qué mierda esos... Como esos... Varas de sicarios que mandan a matar a alguien. Y le disparan a alguien que no tenía nada que ver con nada. Así se murió Facundo Cabral. Eh... Facundo Cabral lo mataron en una balacera accidental, mae. Y es como... Qué sin gracia matar a como un pensador y cantador y poeta. Y lo... Mae... Tan importante para Latinoamérica. En una vara tan singraciada como de... Y ahí se va una persona súper importante. Que era súper beneficiosa para nuestra sociedad. Es como... No que valga más o menos que otra persona. Tal vez sí. Tal vez sí. No sé. Facundo Cabral era muy importante. Por lo menos a mí me ha amargado mucho. Eh... Pero sí. Qué heavy, ¿verdad? Qué chupicha. Qué triste. Sí, mae. Muy, 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 muy denso. Muy denso. Demasiado denso. Porque cada vez es como que agarran a carajillos. Sí. Y también están como, mae, no sé. Sí, sí. No, 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 no. Porque me acuerdo de ver un reportaje también de Baiz hace años de... De los... De los chiquitos que agarra el talibán, mae. Y que... Y que... Y que... Y los maes son... Maes con bombas que explotan o lo que sea. Sí. Es como que les mienten. Les dicen que van a expl... Que la vara como que es un cohete que va a salir y que no los va a matar a ellos. Los manipulan un montón. Les dicen que ya se van a ir al cielo. Que... Sí, sí, sí. Los esperan un montón de mujeres. Las 72 vírgenes, ¿verdad? Clásico. Eh... Y, mae, sí. Y el reportaje se trataba de algunos que... O que no detonó la bomba. O que los pudieron detener antes de que detonaran la vara. Y, mae, es muy denso esa vara. Ah, es como esta escena en American Sniper. Eh... Que... Es como la escena más tensa. Que es como el mae está... El mae está como viendo esa situación desarrollarse. Y ve donde el carajillo va caminando hacia los soldados. Y el mae no sabe si el mae tiene una bomba o no. Y no sabe si matar a un chiquito o no. Porque el mae va directo hacia... Y es como... Qué situación más... Imposible. Es imposible. ¿Verdad? Es como, mae, que... Sí, sí, sí. No sé. Y hasta cierto punto... Qué interesante, ¿verdad? Porque es como... Esa manipulación de una persona joven para ir a hacer eso. Lo podemos ver en ese extremo. Pero también, mae, los carajillos que están peleando hoy en Irak y Afganistán... Esas realidades, mae, que yo creo que son súper... Como que por el hecho... A ver, ¿qué es lo que estás diciendo? Como que por el hecho de que no tenemos ejército. Y no somos una sociedad que tenga tanto crimen organizado. Y no tenga la violencia tan presente. Como ni a nivel estatal. Ni a nivel civil. Me choca mucho. Como que no estoy acostumbrado a... A, mae, balear a un mae en la calle. O... A, mae, estamos en conflicto y se murió esta gente, ¿verdad? Como estaba pensando... Lauren me decía ayer, estábamos en la feria. Y era como... Qué loco pensar que estamos caminando en la feria. Y estamos comprando todo. Y es totalmente normal. Y no... Jamás a ningún tico se le ocurriría pensar... Aquí puede caer una bomba. Porque estamos... Y yo como, ¿dónde vino eso? Y es como estaba pensando en Gaza e Israel. Y es como... Esa gente existe en los dos lados. Con la posibilidad. Uno mucho más que otro. De que nada más estamos en el mercado y cae una bomba. Y se muere un montón de gente. Y aquí eso no es... Ni siquiera cerca del paradigma de nuestra existencia, ¿verdad? Y uno solo lo toma por sentado. Sí. Nunca... Yo creo como que... Entre más... Bueno, no sé. Entre como más viejo me hago y así. Yo creo que se vuelve más... Como que cala más eso. Como que... Bueno, no sé. Tal vez uno también por... Porque se desenvuelve en eso. Como viendo noticias siempre, todo el día, todos los días. Constantemente, ¿verdad? Entonces... Madre, sí. Siento como que ha calado un montón en mí. Por lo menos, madre, eso. Creo que... Madre, Costa Rica... Puta, madre. No sé. Lo que tal vez históricamente en algún momento pudo haber sido una maldición. Se convirtió como en una bendición. Como de ser la última colonia. De que... Entrar aquí por la geografía era una mierda. Que simplemente era un lugar de paso. Como que, madre, atraviesa esa jungla. Llega donde tiene que llegar. Como que estar ahí y tal vez de repente no tener como oro o como varas así súper... Petróleo. Importantes. Más adelante. Ajá, sí. Madre, nos ha favorecido un montón. Y hay que estar agradecido por eso. Uno nació en un lugar sumamente tuanis. Con obviamente sus problemáticas. Y obviamente uno nació igual con el privilegio de poder tener acceso a la educación y tal. Pero en general, ¿verdad? En comparación, madre, históricamente en términos de guerra, violencia, madre, Costa Rica es un lugar muy tuanis para estar. Sí, madre, es... Es que sí, y son situaciones... O es que ahora estamos viendo de qué hablábamos. Y es como que situaciones que son pequeñas en el margen de las tragedias que pasan en el mundo. Pero que son normales para esos lugares. Por ejemplo, leímos este artículo de este gringo que ayudó a extraditar personas de Corea del Norte. En Costa Rica no hay inmigración. Es menos de un 1% de la población que emigra. Es imposible ponerse en el lugar de una persona que tiene que arriesgar su vida para salir del país. O sea, el contraste es tan dramático de cero emigración o menos de un 1% a una persona que está... Que se podría morir por salir del país. O lo que vimos de Bielorrusia, madre, sos un periodista, te bajan de un avión y probablemente te van a matar. ¿Entendés? Es como... Siento que mucho... Por nada. Por nada. ¿Por qué no estás de acuerdo con el gobierno? Porque eso es crítico del gobierno. Madre, y... Porque han estado en el poder por los últimos, no sé cuántos años. ¿Se imagina que a nosotros nos hicieran algo por ser críticos del gobierno? Y ya estaríamos re muertos. Ah, sí. Ah, no. ¿Cómo va a ser esto? Pero en Rusia. ¿En Nicaragua? O en Nicaragua. ¿En Nicaragua? Sí, no hay que irse muy largo. Esta es la vara. Nunca hay que irse muy largo. Madre, yo creo que en El Salvador. O sea, ¿me entiendes? Como que... Uy, madre, ¿sabes? Que es algo súper denso que vi esta semana que ya les había contado. Pero ha estado saliendo un montón al respecto. ¿Pero quieres decir lo que vas a decir? No, estoy interesado en lo que vas a decir. Estoy como... Madre, que salieron fotos... Madre, como capturas de pantalla del video... De los maes que mataron a una chica... Y tiraron unas bolsas de basura en frente de un súper en San Pedro... Que uno de los sospechosos era excompañero mío de la U. Ah, sí. Madre, qué vara más densa. Como porque... Porque no hace el contexto para... Porque no lo vamos a... Madre, hace como... ¿Cuánto fue? No sé, hace un par de años. Así como dos años. 2018, creo que fue. Tres años. Madre... O 2019, no sé. Dos o tres años. Madre, este... Dí camino al brete. Como que iba viendo noticias y como... Estudiante... Estudiante de universidad privada... Es principal sospechoso de femicidio. Y era como... Mujer apareció en bolsas de basura... Era en un... Afuera de un supermercado en San Pedro. Y ahí leí. Fue como... Hijo de puta. Estaba restanza. Y cuando llegué al brete... En ese momento trabajaba en Teletica. Madre, tenía... Compañeras que estaban en mi U. Pero que eran años menores a... Verdad... Eran un par de años menores. Y las madres se dieron cuenta que... Uno de los más sospechosos... Era... Compañero mío. Y me enseñaron. Y es como... Madre, vio que ese madre era compañero... O me preguntaron como... Madre, ese madre era compañero suyo. Y yo... ¿De qué me está hablando, madre? ¿De qué me está hablando? Y yo como... Madre, el madre que mató... No sé quién... El sospechoso. Y yo... ¿Qué? Y yo di... No sé. Me dicen el nombre. Y yo... Madre, no sé, madre. No sé. No sé si... Por nombre no sé. Y me enseñan la foto. Y yo... Claro. O sea, le había hablado como una o dos veces... En toda la carrera, madre. Yo ya para ese momento... Ya había terminado la U. Pero claro que me acordaba del madre. Si había tenido varios cursos con el madre. Era una persona ahí que uno ve... Normal. X. Madre súper callado. Súper flaquillo. Súper... Me explico como que no... No representaba ningún tipo de amenaza. Ni vocalmente. Ni físicamente. Ni de ninguna forma. Era como el madre callado que estaba ahí. Pero tal vez por eso mismo. Sí. Es que verdad. Esa es la vara. Y entonces cuando... Cuando... Cuando decís Nicaragua. Madre. En el contexto periodístico. Y dije. Madre. Es que no hay que irse tan largo. Es por eso. Porque siempre... Madre. Las problemáticas sociales están más cerca de lo que uno se imagina. Y es hasta que pasan barras así. Que uno... Toma conciencia. Se da cuenta. Se revisa. Madre. Sí. Yo... El otro día vi un... Nos taggearon en TikTok. Que una hora... Alguien como que nos taggeó un video. Un carajillo. Como enseñando cómo hacerse una balaclava con una t-shirt. Carajillo flaco. Madre. Como 16, 17 años diría yo. Y el madre como... Con unos quotes ahí. Como de... ¿Qué es eso? No sé qué es eso. No. La clava es como un pasamontañas. Ah. Ok. Digamos. Pero los que tienen como... Entonces el madre como un t-shirt. Se hace como un pasamontañas. Ah. Ok. Y entonces el madre como... Puros quotes. Como de pronto la civilización va a ver lo que es de verdad. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Y los comentarios eran todos así. Todos los comentarios eran como... Vamos a enseñarle al gobierno lo que somos de verdad. No sé qué. No sé qué. A ver. Tenía 10 views el video y eran 3 comentarios. O sea. Mi cabeza es como... Son unos carajillos que quieren jugar de revolucionarios. Igual reporté el video. Porque fue como... No sé. Esto era esto. Es sketchy. No quiero como ver en la noticia del día siguiente como... School shooting. Y uno como... Ah. Pude reportar a esa vara. O no sé. O demostración violenta. O pusieron una bomba. O sea. Nunca sabe. Entonces es como... Report this shit. Sketchy. Pero sí, ma. Siento que... Siento que el discurso que está existiendo ahorita, ma. En ciertas... Entre los... Lo que hablamos la vez pasada, ma. No para meterse mucho en eso. Porque ya me estoy terminando. Pero entre estos dos extremos, ma. De ideologías. Esa violencia por gente que no... Que quieren proyectar violencia o argumentos fuertes o lo que sean. Y ellos mismos tal vez no piensan ser violentos. Más allá de sus palabras. Pueden fomentar violencia en otra gente sin saberlo. ¿Qué quiero decir? Digamos. Si sos un ma. Que pasa todo el día como... Sí, este es hijueputa. Feminazis. Progres. Me cago en ellas. En frayaparedes. No sé qué. No sé qué. Pero sos un ma. Con asco. Con rabia. Con... Y te desahogas de esa manera. Haces tu deporte. Pero ahí te tomas tu estrago. Vas a tu rete. Vuelves a decir. Ni es el carro. Lo que sea. Nunca. Pero no sabés. En esa comunicación. En esos comentarios. En esa vara. ¿Qué carajillo va a ver eso? Y va a decir. Ah, ma. Sí. Yo odio esta vara. Y esta vara me lo está reafirmando. Pum, pum, pum. Y vas y matas a una huila. O... Del otro lado. No sé. Sos un ma. Super metido. Como en el right wing. En la vara. Y leyendo varas de Proud Boys. Y esto. Y salen huilas. Y te dicen. Estás un blanco de mierda. Hijo de puta. Sí, es género. No sé qué. Se queda atacando, atacando, atacando. Y es como. Ahora sí les voy a enseñar. Lo que es un hijo de puta. De verdad. De verdad. Como que. No estoy justificando. No estoy diciendo lo que es justificable. Simplemente digo. Como que. Cuando tenemos una sociedad tan polarizada. Que habla tan violentamente. Siento que eso. Y lo que puede resultar. Es que genere violencia en alguien. Eventualmente. O sea. Que no puedes continuar hablando tan gacho. Todo el día. Con tanta violencia. Y no esperar. Que tal vez eso genere violencia. Sí, sí. Total. Yo por eso a veces. Muchas veces que digo cosas. Madre. Como que me siento mal. Porque es como. Madre. No debería estar como. Diciendo cosas de X o Y forma. Y eso lo dijiste una vez. Que querías dejar de hablar violentamente. Sí. Ajá, ajá. Porque. Madre. Sí. No. Al final de cuentas. Siento como que no aporta nada. Madre. Al final de cuentas. También en mi. Y ya. No sé. Proceso. O lo que sea. Crecimiento. Si se puede decir así. Y me he dado cuenta que no les quiero hacer daño a nadie. De ninguna forma. Ni quiero fomentar eso. Como que ya. I'm done. Te explico. Como que no. Como que pasé muy bien. Enojado. Muchos años de mi vida. Y ya no quiero estar enojado. Te entiendo. Y no quiero. Exacto. Y ya. No quiero. Ya se acabó. Sí. Estoy cansado. Entonces. Madre. Sí. Sí. Es algo que todavía. Estoy. Dí. Madre. En proceso de. Dí. Dí. Me enojo también. Por allá. O sea. No por justificarlo. Pero dí. Sigo siendo un humano. ¿Verdad? Sí. Pero nunca querría fomentar en nadie más como actos de odio, de violencia para ni un lado ni para el otro. Es que yo lo pienso porque a veces no sé qué es tan serio. Me imagino que no es serio. Pues hay comentarios como. Sí. Sí. Tienen razón estos madres. Vamos a. Lo que hay que hacer es prenderle fuego a esta vara. Y ahí es donde yo digo como suave, 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 suave. Nadie está diciendo eso. Nadie está invitando a un movimiento revolucionario. Y por eso es que lo digo. Por eso es que de ahí viene mi comentario. Es como. ¿Verdad? Es por un lado como. Creo que. A ver. Yo creo que también hay. Uno tiene que separar un poco la responsabilidad. Tampoco todo lo que uno dice es Biblia. Y nosotros hablamos. A veces 90% de lo que decimos es chiste. Y cuando estamos indignados realmente sí lo decimos realmente. Pero digo como que estamos jodiendo. ¿Verdad? Estamos abriendo una conversación privada al público. Y de ahí. ¿Verdad? No es como. No puedo. Lo que quiero decir. No podemos ser responsables porque alguien tome algo. Demasiado literal y vaya y se anime de alguna estupidez. Habiendo dicho eso. Además de que uno. No siento como que. Abiertamente nunca se haya incitado. Jamás. A hacer o no hacer algo. Jamás. Jamás. Pero lo que quiero decir. Tal vez de repente como. Madre. Cuídense. Ajá. Exacto. Hagan ejercicio. No. Madre. No sé. Exacto. Es como la única incitación que. Que se me ocurre. Sí. Pero lo que me lleva es como. Si. Todos somos ahora. Por vara de la vida. Miembro de esta sociedad alterna. Digital. A donde yo creo que nadie se da cuenta. Como de lo profundo que puede ser un comentario random. Como. Si un momento otro. Vos te sentís. Como que. Como que hay mucha gente. Compartiendo este sentimiento. Que vos tenés. Y todos son violentos. ¿Verdad? Y después estás en un grupo. Y ese grupo. ¿Verdad? Groupthink. Toma. Control. Y. Ya no estás. Pensando en lo que estás haciendo. Y pasan varas como el Capitolio. En Estados Unidos. Pasan varas que. Que estoy seguro. Madre. Que si hubieras agarrado. Del 90% de la gente. Que estaba en esa vara. Y les hubiera dicho. Usted solo. Se iría a meter al Capitolio. Y está loco. ¿Qué no se le ocurre? Pero ya en ese momento. Llevan tantos meses. De tanto odio. Y tanta incitación. Y tantos políticos. Metiendo. Cizaña. Y vara. Vara. Que eventualmente. Y eso. Es una olla de presión. Que por dicha. Tenemos un país. A donde. Nunca hemos vivido. Una hora así. Ojalá. Ahora que estamos. Y ahora sí. Las 11 y 59. De las elecciones. Madre. Que no. Verdad. Que no. Que no pase nada así. Porque qué bonito. Que es vivir acá. Sí. Sí. Madre. No sé. Yo. Madre. Como. De alguna u otra forma. O sea. De fijo. Tengo sentimientos encontrados. Y pensamientos encontrados. No sé. Qué irá a pasar. O sea. Verdad. Obviamente. Puede pasar lo que sea. Literal. Una desgracia. O puede ser. X. X. Yo creo que esas son las opciones. Ajá. Eh. Verdad. O sea. No sé. Una mierda o X. Entonces. Me. Como que. Por un lado. Uno de los pensamientos. Sentimientos. Encontrados que tengo. Es como. Por un lado. Confío. En el costarvicense. Es loco. Pero de alguna forma. Creo que. Creo que. Creo como que hay cierta conciencia. Que. De alguna u otra forma. Como que. Verdad. Ya si nos ponen contra la pared. Como que reaccionamos. Tal vez. Eso pasó más o menos. Exacto. Eso es lo que. Siento que fue lo que sucedió. En las elecciones pasadas. Por otro lado. Es como. No lo sé. Amigo. Como. Hay mucha gente. Allá afuera. También. Dima. Que. De ahí. No sé. No sé. Madre. Que es muy manipulable. Tal vez. O que. O que no le interesa. O que está muy puteada. Y que está muy resentida. Con toda razón. También. Pero que. Ya le vale verga todo. Y su. Y su. Actitud. Puede ser muy incendiaria. Digamos. A la hora de. Total. De verdad. De tomar una decisión. Como. Con el hígado en la mano. Entonces. De ahí sí. De nuevo. Cualquier vara. Se puede pasar. Y con eso. Creo que deberíamos terminar el episodio de hoy. Ajá. Y dejarlo para la próxima semana. Que ya. Estamos a estar más cerca. Bueno. Ya. No. Todavía faltan dos o tres. Para saber bien. Qué va a pasar en este país. En cuanto a las elecciones primarias. Bueno. Ya sabemos que. Edgar no se va a lanzar. El Guitars. Y Patricia tampoco. Ya. Yo le puedo poner harinos. Sé que la segunda ronda es. Villalta. Figueres. Fabricio. La segunda ronda. Sí. Hijo de puta. Villalta. Figueres. Fabricio. No. Yo diría que es como. Madre. Sí. No sé. Y tercera. El ganador. No creo. No creo que ninguno de esos dos. De Villalta. O Fabricio. Yo creo que. Si. Es uno de esos dos. Es como Figueres. Fabricio. Yo creo que es tercera ronda. ¿Por qué? Ah no. Perdón. Perdón. Sí. O sea. Digo. O sea. Como que. Que los tres más fuertes van a ser en primera ronda esos tres. Y después en segunda ronda llegan esos dos. Puede ser. Madre. Sí. No sé. Yo siento que el lado como de la izquierda en Costa Rica está sumamente dividido. Sumamente dividido. Pero yo creo. O sea. Lo que sí sé. Es que Fabricio llega a últimas consecuencias. Como también los ramachecos se han dividido. Ah no. Pero todos alinean. Va a haber. Yo. Si algo. Nueva República. Y esa barra. Es que no sé. Porque. Sí. Puede ser. No sé. Yo creo que. Yo creo que si algo tenemos que estar conscientes. Es que el que va a llegar a últimas consecuencias en las elecciones va a ser Fabricín. Va a haber más. Esa barra no se murió. Y que verga. Sí. Y que verga. Hay que verga. Pero bueno. Dejémoslo ahí. Muchas gracias por haber visto este episodio de ¿Qué pasa? No pasa nada. Recuerden dejarnos comentarios. Discutir sobre todo lo que hacemos. Todo lo que hablamos. La vez pasada. Vieron comentarios muy vacilones. Interesantes. Y motivadores. En el podcast. Que todo bien. Sigan. Nos encantan las conversaciones. Súper. Encima de eso. Que si pueden. Apoyarnos por medio de patreon.com. Slash. No pasa nada oficial. Que la mejor manera de apoyarnos. Estamos todavía un poco estancados este mes. En cuanto a nuevos patreons. Entonces. Si les cuadra lo que hacemos. Por favor. Métanse. De verdad. De verdad. Cambio todo. Vamos a ir a traer equipo nuevo ahorita. Entonces va a ser el set más bonito. Y para que hayan más equipos nuevos. Ocupamos más patreons. Porfa. Entonces. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Y si no. Y si no. No solo. Si no. Pero además. Que recuerden compartir esta vara con sus amigos. Con sus papás. Con sus abuelos. Con sus tíos. Con quien sea. Para que podamos seguir creciendo como plataforma. Gracias. Para que podamos seguir. Gracias. Gracias.